¿Qué es la estación de la telecomunicación? Una de las tareas en las que estamos trabajando es el construir una base informativa que visibilice a las mujeres en la información de los temas sobre la política, la cultura, la economía en nuestro país y en el mundo. Por otro lado, desde luego y en el marco de la función social, lo que tenemos como objetivo es producir programas que les sean útiles a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas. Programas eso, que aborden temas como los derechos sexuales y reproductivos, los derechos laborales, los derechos a la educación, etc. Siempre desde una perspectiva de derechos humanos y desde luego la barra de entretenimiento. Por ejemplo, aquí una de las claves será mostrar el trabajo de mujeres creadoras en el terreno de las artes, en el terreno de la música. Por ejemplo, a mí en particular me gusta el rock, de construir una barra programática musical, por ejemplo, que visibilice el trabajo de mujeres que desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, están participando en la vida pública, pero que dada esta estructura de desigualdad de género, pues han visto su trabajo o eso, su trabajo se ha mantenido en la invisibilidad. Debo decir también que en la construcción de la barra programática participarán organizaciones y grupos de mujeres que ya están produciendo contenidos desde hace tiempo. Es decir, sabemos que hay mujeres trabajando en proyectos de radios comunitarias desde hace varias décadas y que han hecho un trabajo muy positivo para favorecer la vida en sus comunidades. Hay mujeres, jóvenes, por ejemplo, trabajando proyectos radiofónicos en Internet. Entonces, esta estación, lo hemos dicho, será una estación de todas y donde esperamos que estos distintos proyectos que ya están echados a andar puedan tener salida a través de la estación.